En este momento los representantes de OPS se refieren a este lanzamiento de esta campaña que ha lanzado el presidente contra el SICA. Seguimos escuchando. Quiero llamar a la población hondureña a que trabaje fuertemente en la prevención de estas enfermedades desde la Organización Panamericana de la Salud. Queremos hacer eco al llamado del presidente y de todo este grupo de profesionales y de instituciones que han estado trabajando para que Honduras sea sana. Pero queremos llamar especialmente a que protejamos a nuestras mujeres embarazadas. Sabemos que para el SICA no tenemos una vacuna que proteja a la mujer embarazada ni a ninguno de nosotros. Pero es la mujer embarazada la que está más a riesgo de tener un bebé con unas complicaciones de nacimiento, la microcefalia, que puede hacerle mucho daño a nuestra niñez y al desarrollo sostenible del país. Entonces apoyemos a nuestras mujeres. Tengamos una Honduras limpia, una Honduras sin criaderos de zancudos para que tengamos bebés sanos. Seguimos en esta transmisión y los representantes de los diferentes organismos están pronunciándose al respecto de esta estrategia. Por la prevención de la propagación del mosquito transmisor del SICA. Es responsabilidad de todos y todas vigilar nuestros hogares, escuelas y comunidades para eliminar juntos esta enfermedad. Sin zancudo no hay SICA. Seguimos en esta transmisión completamente en directo desde Casa de Gobierno en este lanzamiento de esta estrategia contra el SICA que ha lanzado el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Por combatir el SICA, por hacer realidad el derecho a la salud de los niños y de las niñas. Estamos en comunidades rurales y desde ahí le hago un llamado a las comunidades rurales y a las madres, a los padres y líderes comunitarios. Los niños y las niñas de Honduras tienen derecho a una vida libre del SICA. Y para esta razón ese derecho es la responsabilidad de ustedes, es nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias. Bueno, los distintos sectores que forman parte de esta estrategia, también la Secretaría de Salud, Visión Mundial, escuchamos a los representantes. Reconocemos los esfuerzos del Gobierno de la República en temas de prevención de este vector para el SICA, chikungunya y dengue. Tenemos que asumir la responsabilidad cada uno de nosotros. Este no es un tema de gobierno, este es un tema de país y por tanto el llamado es a que todos nos unamos. Nosotros trabajamos en los niveles comunitarios, en los niveles locales y ahí estamos ya trabajando junto con otras organizaciones, otras ONGs. Así que el llamado ahora es avancemos juntos, hagamos un esfuerzo para cambiar algunos hábitos que tenemos que no ayudan, que no contribuyen, de tal manera que los criaderos del zancudo puedan ser eliminados, porque ahí estaremos nosotros asegurando el bienestar de nuestra niñez en el país. Seguimos en directo desde Casa de Gobierno, seguimos escuchando a los diferentes representantes. En Honduras nos unimos a este llamado, a este esfuerzo. Esta es una emergencia que vivimos, estamos trabajando, este es un trabajo que toda la población hondureña debe de incorporarse. Tanto rural como urbana, debemos de hacer un esfuerzo enorme para poder parar esta enfermedad. Nosotros, con esta responsabilidad que tenemos para trabajar por el país de tantos años, nos unimos a este esfuerzo y le pedimos a todos y a todas ustedes que también lo hagan. Muchísimas gracias. Bueno, esto es parte de lo que ocurre aquí en Casa de Gobierno. Cerramos con el Presidente Hernández. A todos los que son parte de este esfuerzo que está comenzando, pero también no debo desconocer que me he sentido gratamente sorprendido desde que hicimos el primer llamado. La gran mayoría de los medios de comunicación han sido participantes activos de una manera contundente, líderes de la opinión pública, inclusive líderes del mundo del espectáculo, del deporte, del entretenimiento. A todos ellos dentro y fuera del país, porque muchos desde fuera del país también están ayudando. Así es de que a todos los que han contribuido en este esfuerzo, gracias y no nos detengamos, más bien intensifiquemos este esfuerzo. Se trata de cuidar la vida de todos nosotros. Y recuerde, compatriota, la responsabilidad es de todos. Cada uno tiene que hacer su parte. Usted tiene que hacer su parte. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y a ustedes, amigos de los medios, de igual manera. Ayúdenos. Es por ustedes, es por el pueblo hondureño, es por todos nosotros. Muchas gracias. El Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien nos ha oficializado esta campaña, nuevamente, esta estrategia de lucha contra el SICA. Desde Casa de Gobierno, con imágenes de Daniel Espinosa, yo retorno con ustedes, compañeros.